Dos plataformas virtuales como www.cem.barrancabermeca.edu.co y www.barrancabermeca.gov.co estarán habilitadas desde el próximo 1 de diciembre las postulaciones para que los estudiantes interesados en cursar programas de pregrado y deseen acceder a becas universitarias lo hagan, pero para ello deben realizar un previo proceso. Muy importante que cada uno de los jóvenes tenga muy claro que primero debe surtir el proceso en la universidad que quiera estudiar donde debe inscribirse, pagar su inscripción, que cada institución tiene un valor determinado y posterior a eso que la universidad lo admita. Después de estos dos pasos que inicialmente se hacen en las instituciones de educación superior ahí sí pueden postularse en nuestra plataforma, cargar todos los documentos. Alejandro Boor, que es coordinador de becas universitarias por parte del gobierno, le recordó a los aspirantes cuáles son los requisitos que deben cumplir para que sean admitidos. Para los muchachos nuevos pues deben tener sus pruebas a ver, deben estar inscritos como lo dije anteriormente y admitidos por la institución, deben también cargar su documento de identidad y en nuestra plataforma vamos a tener un menú con todos los documentos que debe cargar para que cada uno de los muchachos pues tenga claridad. Con instituciones de educación superior como la UNAT, UNIPAS, la UIS, INAP, las UTS, Escuela Normal Superior Cristo Rey, Praxis, Fundesmac, la ESAP y otras ocho de carácter pública, tiene convenio el gobierno local para brindar estos auxilios. Vamos a estar hasta el 15 de enero, son 45 días en los que los jóvenes van a poder tener esta plataforma abierta. Si se postulan con el número de documento, que por favor sea con el mismo que viene en el CISBEN, porque hemos encontrado que muchachos se postulan con cédula en nuestra plataforma y después no encontramos el CISBEN porque lo tienen con tarjeta de identidad. Se le recomienda a los estudiantes que al momento de subir los documentos requeridos lo hagan en una resolución no muy alta en los PDF para evitar inconvenientes en el envío. De presentarse problemas con la plataforma, se pueden acercar a la oficina de becas ubicada en el segundo piso del Palacio Municipal.